Decía, baby, no, nadie tiene por qué desgastarse odiando a otra persona, enfócate en ti No, no vi nada, no bailaron nada Mi Chaira hermosa, por tu culpa me va a salir banano, mira mi bocadillo, es delicioso Te quiero, mi Chaira hermosa, gracias Te quiero, mi Chaira hermosa Quiero hablar contigo de esos años que compartieron juntos, que fueron muchos Así es, fueron casi 10 años, yo lo conocí a él en el 2011, cuando estuve en el reality del factor X Es una bebé Sí, era una bebé, hicimos click de una vez porque él, mira que algo que admira mucho en las personas es la disciplina De lo disciplinado que era él Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba haciendo una gala que era de la bella, de la bella y la bestia y tenía que ir personificada así, de tal manera Y el peinado nadie lo daba, nadie lo grababa con ese peinado Y llegó el maguito y dijo, pues terminó con Andrea Cerny y dijo, ves yo la voy a peinar Y ahí entramos en una conversación, empecé a preguntarme cosas de mi vida Había niños jugando alrededor, entonces me preguntó Tú por qué no estás jugando con esos niños Y yo le dije, ven acércate Y le dije, es que yo estoy ensayando y calentando la voz Y él dijo, esa peleita se va a ganar el factor X Desde ese momento nos hicimos amigos, empezamos ya después como que nos reencontramos en su peluquería Que no era donde todo el mundo conoce hoy en día Era cerca también, no recuerdo exactamente la dirección Y empecé a frecuentarlo, me volví su amiga Siempre sentía mucha admiración por mí Compartíamos muchas cosas porque creo que todos coincidimos en que era un niño Un niño grande, un niño genio como todo el mundo le dice Porque era demasiado inteligente a la hora de dar consejos, era muy sabio Y aparte era demasiado luchador, creo que es algo que nos enseñaba a todos Pero tenía esa esencia de niño, esa alma de niño Que creo que compaginaba mucho también con mi esencia Y nosotros nos divertíamos demasiado Porque en ese tiempo yo también era una niña chiquita Pero ya a medida que fui creciendo él dijo No, tú eres mi hermana mayor Nos convertimos en hermanitos Y todos nos lo tomábamos como un chiste Porque incluso le gustaba ponerle sobrenombres también Con todo el respeto a la gente A mí me decía Chaira Patricia, Chaira María de los no sé qué Ese tipo de cosas Y yo le dije Majito ven, cuando estaba chiquita le dije Tú por qué no tienes segundo nombre Y me dijo, no baby como así Yo me llamo Mauricio Plutarco Y yo en serio y empecé a llamarlo así Mauricio Plutarco, cada vez que lo regañaba Era como un juego todo lo que vivíamos Cuando lo visitaba la peluquería Las veces que viajamos juntos Nunca tuvimos una sola discusión, nunca, nunca Yo creo que en la vida no he conocido mejor persona que Mauricio Creo que es una amistad verdadera la que voy a tener con él después incluso de la muerte ¿Qué es lo que más admirabas? Hay muchas cosas que pueden representar a Mauricio Y las personas que lo conocimos podemos decir mil maravillas de él Pero para ti en tu forma de Digamos que de haber compartido la vida con él ¿Qué es lo que más admirabas? O lo que más admiras Su nobleza Su nobleza, la bondad que él tenía en su corazón Era una persona que no Hablaba mal de nadie Que no odiaba a nadie Decía, baby no O sea, nadie tiene por qué desgastarse odiando a otra persona Enfócate en ti Siempre me dijo y creo que es algo que también coincidimos Que él siempre a sus personas cercanas A las personas que quería ir progresar Les decía, tú tienes que ser el mejor El mejor en lo que hagas A mí muchas veces me lo repitió Y creo que su sabiduría, su nobleza Y esa bondad que él tenía Es de las cosas que más admiro Shaira, ¿cuál crees tú que era su fortaleza? ¿Cuál era la fortaleza de Mauricio? La disciplina Un ejemplo para mucha gente Para muchos peluqueros Que hoy en día a mí también me escriben Y me dicen, wow, o sea, yo Lo conocí, lo distinguí en esta En este conversatorio En esta conferencia que él dio, no sé qué Y siempre lo he admirado Porque él demostró Que a pesar de las circunstancias De lo difícil que puede ser el camino Las cosas se pueden lograr sí o sí Con disciplina, con amor, con pasión Porque él disfrutaba de lo que hacía Tanto así que Sus dolores de espalda Aquí en el tórax Nunca le prohibieron Hacer lo que a él le gustaba Y eso es algo que yo me voy a llevar En el corazón Porque sé que Todas esas enseñanzas Y esas cosas que me dejó en el camino Son cosas de valorar Y que se tienen que guardar acá y acá Chaira, ¿cuál era el talón de Aquiles de Mauro? ¿Cuál era su debilidad? Las tortas de zanahoria No, mentira Es que me acordé que en un viaje Nos pusimos a comer tortas Todas las noches A la una de la mañana Todas las noches Decía Baby está haciendo como hambre Y eran por ahí que las 2 y 40 Y pedimos tortitas Y mi mamá decía No, por Dios Me va a engordar más No, en realidad Yo creo que el talón de Aquiles era su mamá Él vivía por ella Porque yo siento que lo que Lo que la señora Marlene pudo hacer en él En ese niño O sea, desde muy chiquitico Sembrarle ese amor por la gente Esa pasión también Porque todo viene de casa, ¿no? Los valores, todo Y él, yo creo que por eso También tenía demasiado amor en su corazón Para brindarle a mucha gente Él amaba a su mamá Yo me acuerdo que él Para todo lado era mi madre Mi madre, mi madre Y siempre me inculcó a mí también El amor por mi mamá Porque él sabe también Que yo ando con ella Para arriba y para abajo Cosa que él también hacía Y disfrutaba de la compañía de su mamá Entonces yo creo que Esa era como su debilidad Su talón de Aquiles, ¿no? Su madre Que era lo más lindo Lo más preciado para ella Te vi muchas veces En la peluquería Nos encontramos por ahí varias veces Mauricio te miraba Con una Como con un amor especial ¿Sabes? Él te miraba como eso No sé si era porque Que te conoció tan chiquita O qué Pero él te miraba De verdad como una hermanita No terminaba como Como nos miraba al rezo Pero era lindo No, no, no creas Yo también era toda celosa Y le decía Así como le cortas el pelo A los hijos de Laura Cuña Tienes que cortarlo a mis hijos Y yo se le dije muchas veces Me decía Baby, pero yo voy a estar viejito Y después se reía Mentira Mentira, baby Yo voy a estar rejito Y yo O sea, a ver Incluso tienes que ir a mi boda Me tienes que arreglar Pues yo ahí como Tirando ideas al aire Pero De hecho sí estuvo en tus 15 Sí Ha estado y estuvo en los momentos Más importantes de tu vida Estuve en mis 15 Estuve en mis 18 Estuvo en el momento En que retomé mi carrera Ahorita con el lanzamiento Más reciente que hice En videos me acompañó También a grabar en México En Medellín Estuvimos también juntos Hace poco Incluso no era solamente trabajo Nosotras trabajábamos Mientras nos divertíamos Después terminamos de grabar Y nos íbamos a parchar Ahí con todo el plan Como con todo el grupo de trabajo Y decíamos Baby, hagamos esto No sé qué Pero él siempre ha sido muy juicioso Entonces digamos Que él se iba a dormir Y ya el siguiente día Nos ven Yo también soy juiciosa Pero pues El más El más En mi fiesta del 18 Digamos que se pasó Un poquitico Como desde vecinos Se tomó una de más Sí Se tomó una de más Le dio tanta pena Que cuando terminamos En el yate y todo Llegamos al hotel Él se fue para la habitación Y mi mamá lo llamó Le dijo Baby, es que están partiendo la torta Le dijo Es que estoy como Un poquito borracho Un poquito borracho Y dijo Baby, espera que se me pase Le dijo así Y yo me reía Porque yo nunca Nunca, nunca Y yo creo que mucha gente Nunca lo había visto Yo nunca lo conocí Así, en ese tono Sí, como en esa faceta Se pegó una quemada Que eso me decía Durante toda la semana Baby, mírame la piel Como estoy Y a todo el mundo Preocupado por todas las chicas Del yate Ven te aplico bloqueador Ven no sé qué Baby, cuídate de esto O sea Desde que A él se le veía Como esa emoción Y esa voluntad De hacer las cosas Tan bonitas Que uno Decía Guau O sea Es increíble No solamente Tener la amistad De una persona Tan bonita Sino que Él le mete el empeño A todas las cosas Que hace Por más mínimas Que sean Para cualquier persona Pero uno sabe Que el hecho De que alguien Que uno ama Asista A esas fechas especiales Es muy importante Y él me mandaba Foto en el avión Ya estoy aquí Montada en el avión Ya llegué Baby, no sé qué ¿Qué vamos a hacer mañana? Ven, desayunemos O sea Era demasiado lindo Shaira ¿Cuál es ese recuerdo De alguna experiencia Que has tenido con él Que se te va a quedar Siempre En tu memoria? Tengo muchos recuerdos Con él Pero la verdad En Medellín En Medellín Que él me estuvo arreglando Mira que Él nunca me corró un peso Nada Siempre le importó Hacer las cosas de corazón Y porque él Lo único que le importó Era que yo Realizara mis sueños Que yo saliera adelante Que yo fuera la mejor Y me decía Baby, yo voy O sea, yo voy contigo Yo te acompaño No importa Te dejo divina Porque tú tienes que verte reja En el video Si no ese video no sale Incluso yo me acuerdo Que le estaban acosando Y el enojado Se veía hasta hermoso Yo lo decía Está enojado Pero te ves divino Y se ponía a pelear Con los de producción Porque los de producción Lo estaban afanando Y él decía A ver baby Entonces tú ¿Cómo quieres que salga el artista? Si es el 80% del video Y no, nada Pues nos demoramos Pero salió Un excelente trabajo Estuvimos gozando Yo creo que El video que yo hice Que monté en mis redes sociales Que es la parte final Donde él Sale de la cámara Se me hace muy bonito Porque él se va como Con una sonrisa O sea, sale como del plano Con una sonrisa Que creo que es la que Todos vamos a recordar Y llevar en la mente La que vamos a llevar en el corazón Porque era una persona Que iluminaba Solamente con su presencia Que si tú estabas triste Que si tú estabas mal O sea, con solo decirte Baby, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No sé qué Con solo hablar contigo Ya estabas bien Era algo que por ejemplo Me decía mucho últimamente Baby, cuando quieras hablar conmigo Avísame Que tú sabes Que yo te quiero como mi hija Que yo te adoro Como mi hermanita mayor Yo no sé por qué Él percibió ese tipo de cosas Debe ser porque en ese tiempo Hace qué, dos meses Pues ya cuando él falleció Estaba muy estresada Y tenía muchas cosas del trabajo encima Muchos problemas Y él veía eso en mí, ¿no? Y decía Cuando quieras hablar conmigo Dime Él se preocupaba mucho por la gente Creo que a veces incluso más que por él Y nunca pudimos hablar, la verdad Fue como la última vez que hablamos Que fue el sábado Antes de que él muriera Y nos hicimos un abrazo fuerte Él me dijo Baby, estás muy fea Y yo lo volteé a mirar así Y después me dijo Mentira, baby, estás hermosa Y nos fuimos El labio que iba a ser Incluso de cortarme el pelo el martes El siguiente martes Y no, no pudimos Shaira, en medio de tantas vivencias Quedó pendiente la celebración del cumpleaños De cómo lo soñabas ¿Qué tenías preparado para ese momento? Yo quería llevarle el mariachi de sorpresa Yo tenía Para esos días Tenía una presentación En un bar muy reconocido acá en Bogotá Y lo quería invitar Yo dije, ¿por qué no invitarlo? Para que él goce Para que él disfrute allá con sus compañeros Que vaya al menos un ratico A él le encantaba verme cantar Entonces yo dije Puede ser una buena sorpresa No sé qué más brindarle Porque la verdad Es una persona que se merece lo mejor Que se merecía lo mejor del mundo Pero yo le quería darse un serenata Quería cantarle Entonces Pues sí No se pudo Ese día en la funeraria Yo fui Me despedí de él Hablé con él Le dije Estos eventos que tengo Te los voy a dedicar a ti Había una canción Que cada vez que la cantaba Me ponía a pensar en él Y como que me ponía la voz temblorosa ¿No? Que era si no te hubieras ido Y sí O sea Creo que es como esas cosas Que uno como que queda con un sinsabor En su entierro Quería llevar el mariachi Contacté a dos mariachis Ninguno alcanzó a llegar ese día Porque el tráfico estaba horrible No sé por qué Que de pronto fue una señal de Dios Que no quería que yo tocara Ese día para él Pero sí tengo esa ilusión también De llevarle su serenata De todas formas Yo sé que él Ya descansando Descansando en paz Puede oírme Y va a disfrutar Justamente Quería preguntarte Chayra Si tú lo tuvieras Contigo Hoy Si te escuchara ¿Qué sería eso que le dirías? No sé Yo lo abrazaría muy fuerte La verdad Incluso hasta No sé de qué manera Le pediría Le rogaría que no se fuera Porque Ocupaba un papel Muy importante en mi vida Creo que nadie más O sea La única persona Que me quiso Que me amó más Que me amó incluso De la misma manera Que mi mamá Y que me apoyó De la misma manera Que mi mamá Fue Mauricio Y yo le diría No Que lo amo Que Que siempre Voy a estar agradecida Con él Por haberme enseñado Tantas cosas en mi vida Tantas cosas De lo que yo soy Hoy en día Creo que él construyó En mí también Me enseñó muchos valores Desde muy chiquitica Me corrigió Me enseñó a ser la mejor A no rendirme nunca Por mis sueños Creo que es de las cosas Por las que lucho todos los días Por no quedarme mal Amadito Porque yo siempre le dije No, baby Tú me vas a ver Incluso ganándome un Grammy Y vas a estar ahí Aplaudiendo en la fila Mientras yo esté allá En el escenario Agradeciéndole a todo el mundo Pero Lastimosamente ya no está Yo no sé De qué manera En realidad Agradecerle Tanto Tanto que hizo No solamente por mí Sino por mucha gente Pero lo único que sé Es que lo voy a llevar En mi corazón Y lo voy a llevar En mi mente En toda mi vida Como la mejor persona Que he conocido Como la persona más linda Que Dios puso en mi camino Creo que fue un angelito Que Dios mandó a esta tierra Llena de tanta maldad Para enseñarle a la gente Que la bondad Que una persona buena Existe Y que Y que no hay necesidad Tampoco de decir Que el ser bueno No vale la pena Porque él siempre lo dijo O sea, Él era de esos que Les daban la cachetada Y ponían la otra mejilla Pero yo sí creo Saber Cómo le puedes agradecer A Mauricio Y es Ganándote el Grammy Por favor Tienes que seguir cantando Seguir con esa carrera Linda que tienes Gracias a ti Porque sé lo especial Que era para ti Mauricio Y sé lo especial Que eras tú para él Gracias por decir que sí Por venir Por compartir tu experiencia Por contarnos Parte de De lo que vivías Con Mauricio Y te vamos a ver Ganándote ese Grammy Y vamos Yo sé que él también Lo va a ver Pero nosotras Y nosotros Creo que todo Colombia Te vamos a aplaudir Gracias Yo quisiera hacerle Una última pregunta A Shaira Antes de Despedirnos Y Y se la quiero hacer A ella Específicamente Porque Porque compartían Un vínculo muy especial Y como les dije Mauricio la miraba Muy diferente Mauricio la miraba Como su hermanita De verdad Y con un cariño inmenso A todas A todos Los que pasaban Por sus ojos Pero a ella especialmente ¿Tú crees que a él Le hubiera gustado O le va a gustar Todo esto que hicimos hoy aquí? Yo sé que le va a encantar Lo que estamos haciendo aquí Lo que ustedes están haciendo En serio No solamente De mi parte Sino creo que De toda Colombia La gente que Que incluso no lo conoció En persona Pero que a mí me llegan Mensajes diciéndome Que él irradiaba Una alegría Y un personaje Un ser humano grandioso Sé que se los van a agradecer Porque él está Él siempre quiso Ser recordado De una linda manera De dejar huella De una huella bonita De dejar una huella bonita Lastimosamente Ya no está Y se fue De una manera inesperada Pero Pero él está tranquilo Yo sé que él está tranquilo Y lo va a agradecer Igual que la señora Marlene Que es una persona A la cual también Voy a estar muy agradecida Siempre Y también gracias a ustedes Chicas por invitarme Con Shaira Quiero Queremos Despedir este programa Cris Gracias por Por ayudarme Por ayudarme A todo lo que Lo que Lo que quisimos hacer Yo solamente espero Que Que le guste Lo que hicimos acá Hizo falta mucha gente Que lo quería mucho Y que seguramente También hubiera querido Decir mil cosas Nos hemos pasado Bastante del tiempo Normal de la sala De Laura Coña Pero creo que vale Toda la pena Hoy quisimos rendirle Este homenaje A un ser humano Excepcional Que siempre Pensaba primero En los demás Que en él Que siempre Quiso ayudar Que siempre Estuvo para sus amigos Para su familia Y que siempre Estará en los corazones De los que Lo quisimos tanto Una mentira Nunca le podrá ganar A una verdad Lo único que quiero Decir es que Descanses en paz Al lado del gran amor De tu vida Que era tu mamá Y que nos vas a dar Muchísima falta Dios te bendice Siempre Maito Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!